Bueno, el proceso previo de este encuentro, quinto encuentro de señamista, fue que al comenzar a dar clase aquí en la Casa Encantada, hablé con los alumnos informándoles que había un encuentro, pero que debíamos presentarnos a Montevideo para pedirlo y solicitarlo para minas. Fue muy aceptado por los alumnos y así salimos hacia Montevideo a pedir que nos dieran como sede minas para el quinto encuentro. El planteamiento nuestro fue muy claro, fue decir que lo que pretendíamos era que participara la gente de minas, que la gente de minas viera que es un encuentro de señamista y que eso fuera lo que ellos, asumiendo esa parte del trabajo de la cerámica, vieron que se puede hacer cerámica en cualquier momento, en cualquier sitio y se puede hornear hasta en la calle. Eso fue lo que nos dio que nos trajéramos para aquí, el formar, el empezar a hacer todo lo que era el quinto encuentro, que en ese momento no sabíamos todo el trabajo que tenía y todo lo que había que llevar adelante. Fuimos ayudados por el colectivo de cerámica, muchísimo, y empezamos a trabajar en minas con la intendencia, pidiendo sitios porque había que traer a la gente allí y también a los padres, en minas. La verdad que la intendencia nos apoyó de primera, como el apoyo que tuvimos de la Casa Encantada, de amigos del arte, porque antes de ir para el quinto encuentro hablamos con todos los cerámistas que hubieran por aquí por minas. Primero era unirlos a todos los cerámites y hacer un pedido en común. Y esto fue posible, fue posible al diálogo, hablar y a que todos sabían lo que era un quinto encuentro y que se hicieran minas. Así que tiramos adelante esa idea. Aquí entraron como sitios que apoyaban la Casa Encantada, Amigos del Arte, Casa de la Juventud, el Liceo de Eduardo Pabini, el Viejo Teatro La Valleja, la UTU y la Casa de la Cultura. Un encuentro de cerámistas de las características de estos que se hacen aquí en Latinoamérica y que se hizo en Minas es hacer talleres. Las mismas personas que vienen al encuentro hacen los talleres para que los otros asistan a esas clases. Nosotros tuvimos aquí en el quinto encuentro unos 25 talleres y unas 250 personas que eran todos ceramistas que concurrían al encuentro. Esto se hacía en los diferentes sitios, en los diferentes talleres que habíamos ido localizando, como la Casa Encantada. Aquí la Casa Encantada quedó como almacén donde estaban todos los insumos para los talleristas y como centro de reuniones. Aquí venían la gente que no sabía, después que había ido al taller y no sabía dónde irse, venían aquí, conversábamos, intercambiábamos, que eso fue muy importante el intercambio que tuvimos todos. Y otros talleres, como yo era el Amigo del Arte, que se hicieron una cantidad de talleres. Casa de la Juventud también se hicieron talleres. Se hizo el Bando Famili, teatro. Y el Teatro La Valleja, como en la Casa de la Cultura, se hicieron exposiciones. En el Teatro La Valleja se hizo la exposición de los premios Morosoli de la Fundación Lolita Rubial y se logró juntar a todos los ceramistas que habían sido premiados premios Morosoli, se juntó en una exposición. Otra exposición que también la hizo la Comisión de Exposiciones era la Casa de la Cultura, que eran las piezas traídas por todos los ceramistas y con eso hicimos una exposición. Y en la inauguración una gente de aquí que canta tango, Leticia y Nico, también apoyaron y cantaron tangos, hicieron todo. Más o menos es eso de lo que se trata el Encuentro de Ceramistas. La participación de la gente de Vina, donde se vio, la participación se vio en el final, que fue un sábado, en el Molino Viejo, donde se hicieron una horneada de racú, con el horno prendido de racú, un horno de ladrillo efímero que después se desmonta y horno de papel que se dice, que están hechos de papel con barro y también el candombe. Nos apoyó la gente del candombe, vinieron y tocaron candombe y ahí estuvimos hasta las 4 de la madrugada horneando toda esa pieza. Dentro del Encuentro de Ceramistas, que es una vez cada dos años, y que se pretende que se pase todo este encuentro por todo el interior del país, porque ya se hizo en Montevideo, y vamos en el quinto y recorreremos todo el país. El próximo será en Mercedes y en el 2019. Y siempre que se va a una ciudad, el Encuentro de Ceramistas intenta dejar algo para la ciudad. Y en este caso, se han hecho 5 murales de cerámica, que ya está instalado uno en Amigos del Arche, este que vamos a instalar aquí, después hay uno para que los niños puedan trebar, van a caer, y hay dos que todavía falta terminar de dormir, porque son muchas piezas, muchas placas, y esto va a ser después puesto por la Intendencia o por algún sitio, en algún sitio. Esa es la devolución. Otra devolución que se hizo a Minas desde el quinto encuentro fue que aquí, cuando venían la gente, los ceramistas, que venían a conversar después de haber hecho cerámica en los talleres, se les tenía preparado unas bolitas de barro, y ellos les van haciendo piezas con esas bolitas. En las horneadas que hicimos en el Molino Viejo, se hornearon esas piezas, y el domingo, que fue el día final del encuentro, se les entregó a la gente de Minas, mano a mano, una escala a uno, una pieza. Una cosa que me gustaría destacar mucho fue el recibimiento que hicieron la gente de Minas a la gente que vino, y lo agradecido que quedaron la gente que vinieron al encuentro. Los comentarios que nos hacían eran cosas que, a veces, estando uno aquí en Minas, no te das cuenta de que lo estás viviendo. Y me decían que cuando iban a cruzar una calle, pues los coches falaban y los dejaban cruzar. Entonces encontraban como demasiada amabilidad, ¿no?, de que en otros sitios no pasaba. Vino gente de muchos sitios, vinieron gente de la mayoría de Argentina y de Uruguay, evidentemente, estamos muy cerca y tenemos muchas, muy hermanados, estamos con Argentina en esto de la cerámica. Pero vino gente de Chile, vino gente de España, vino gente de Brasil, y hasta se nos apareció un coreano, Yin, que estuvo trabajando aquí, haciendo un horno, una persona con mucha experiencia, con una tradición de familiar, de cerámica, del mundo coreano. Y, bueno, toda esta gente fue un agradecimiento, es decir, hasta decían, qué bonito que vino, qué lindo es para vivir, qué tranquilo es, todo en ese aspecto, ¿no? Y al último se hicimos una asamblea y hubo un agradecimiento grande a cómo lo habíamos tratado. La verdad que sí, que fue una preocupación nuestra, sabíamos que gente que venía de otros sitios, de que estudiando más cómodo y tratar de solucionar todos los problemas que puedan tener en ese aspecto. Y agradecer también a ti, Sirme, y a Joaquín Rangmi, por esta entrevista, porque creo que promocionar la cerámica está muy bien, es lo que estamos intentando. Aquí, después del quinto encuentro, quedó todo como movido en minas con respecto a la cerámica, y el taller de cerámica de la Casa Encantada aumentó. Aumentó tanto que tuvimos que solicitar otro taller más grande, que es este, que estamos casi a para inaugurar, por la cantidad de gente que venía. Y, bueno, nada más, agradecer todo esto y valenciar. Gracias. 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 Gracias.